Pero eso ya es decisión de cada uno En fin, Yonki, mucha suerte, tío Vamos para allá ¿Cuántas acciones? 4, un multi más que tú Uno más que yo En la Merchandise Mission también Primero que no vas a poder ni evolucionarlo Evolucionarlo no lo sé Pero incluso Pero no se sabe si puede salir así Es que esto te haría ilusión En un Mario The Blazing Festival normal A ver, dentro de lo malo El Rock Lee ese está bien Yo creo que no, yo creo que tiene pinta De que para que te salga tiene que ser todo Yo tengo un 7 estrellas Pero no el 7 estrellas Ya A ver, sinceramente ha sido un detalle Que te pongo en el Kakashi Porque podrían haber puesto o nada O otro personaje de banner Al mismo estilo, pero bueno Yo creo que se lo han currado Está feo lo del banner Está bastante feo lo del banner Pero bueno Es lo que hay Puede salir sin Sakura Vale Yo imagino que puede salir sin Sakura Ya sabéis que las animaciones de este juego Son una mierda No tiene tal ¿Se hubiera pido el Actu? Sin duda, sí Hasta las animaciones me van lagueadas Pues a mí no Es que no sé A mí tampoco me fue lagueada No porque en teoría no puedo resubir algo de un directo hasta mañana Entonces lo quiero subir hoy Entonces no podría haberlo hecho Pero sí Entiendo la idea Pues creo que ese Capoco lo sube todo en directo Creo que si avisas de que lo estás grabando O algo así Porque ese Capoco lo hace todo el rato No lo sé, la verdad Y decimos creo que hizo ¡Pero tío! ¡Joder! Como raya de banner Pero si te sale PJ Has triunfado Sí, es que es así El problema es que cualquier otro banner de Naruto Por norma general no es así Es un banner donde tienes el personaje Y unos 4 o 5 personajes No, pero no solo eso Sino solamente con el hecho de que no haya un Basing Festival Ya Cualquier banner dorado que salga Es increíble En mi caso creo que me he llevado 15 dorados Pero ¿De qué me sirven esos? Y volvemos a que el Naruto Realmente no es tan fuerte Está muy bien Es el 7 estrellas ¡Aaaaaaah! ¡Let's go! Esa es coño ¡Let's go! ¡Venga, viene, viene! La animación es preciosa Vamos Sale bien y se queda con 300 gemas Pues yo creo que sí, ¿eh? O no sale Sakura O te la mamas, ¿eh? ¡Nice! No me gusta que pongan mega rara Bueno, para Moya Sí, sí Para Moya Sigue tirando para el dupe ¡Sí, claro! ¡Let's go! Lo tenemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sí, claro! ¡Sigue tirando! ¡No! ¡Sí, claro! Gracias por ver el video.